En Morena, saca la bache, aquí tengo cerveza en lanta, muchacha Para bailar este movimiento, tú solo necesitas sal y pimiento Sí, hazlo despacio, sí, ven a mi lado, mi amor, ahí me deshago Sí, sí, es el ritmo Sé que te gusta mi sonido, sé que te prende mi latido Sé que te gusta como suenan las congas Siente de nuevo este sonido, baila mi negra solo conmigo No sientas pena, Morena, baila y goza Oh, mi niña, oh, mi negra, oh, mi niña, oh, mi niña, oh, oh Sé que te gusta mi sonido, sé que te prende mi latido Sé que te gusta como suenan las congas Siente de nuevo este sonido, baila mi negra solo conmigo No sientas pena, Morena, baila y goza Oh, mi niña, oh, mi niña, oh, mi negra, oh, mi niña, oh, oh Chica, sí, es DJ Benza, coco en las tornamesas Willis K, así se hace, bailemos, Morena, let's go Vente, Morena, yo te quiero ver bailar Baila mi ritmo que te va a hacer gozar Goza, mi negra, y no pares de bailar Hagámoslo en la arena hasta sudar Bailemos juntos en frente del mar Tú y yo veremos las estrellas brillar No pares, mulata, muévete sin parar Muévete, negrita, como las olas del mar Muévete, negrita, como las olas del mar Señor, coño Muévete, negrita, como las olas del mar Muévete, negrita, como los retaileros del mar